¡Suscríbete al canal! 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 Tercero creo Ay güey, tú ahorita me tiraste ¿Qué lloras? No puede ser Cuarto, sí me rebasó Maldita sea, empecé a grabar tarde Ya tengo la bala ¿Y qué tiene Sholo? Estrella No pasa Espérate al segundo 30 3 o 30 Pues mira, Sholo y yo traemos para dogear Rúscate el rayo Haz marcha atrás, haz marcha atrás, venga Sigue marcha atrás, no te frene, sigue marcha atrás Aunque él se frene, vete por la orilla para que no hagas trolling Todos tenemos para dogear Yo no voy a dejar que yo se frene Me tiraron la ropa Ya no tiene eso Ya lo tengo, ya lo tengo Ok José, actívense antes de que me rebasen el atajo a los otros Actívense, actívense ¡Lanza el rayo! Venga Sholo, venga Sholo Vamos top 3 ¿Quedamos top 3? Sí, venga, buena No, y es que Sholo tenía razón No sé quién dijo Pero ellos iban a agarrar el atajo Por eso antes de que lo agarraran lanzamos el rayo Estuvo bien Muy buena, muy buena Estuvo bien, muy buen rayo Alex, un consejo Si ves que se frena el rayo, echa marcha atrás y no te frenes Porque él se va a seguir frenando Venga, venga, si le ganas Buen rayo, Alex, buen rayo, no manches, buen rayo Bueno, estuvo bien ese rayo Con hacer un top 2 ya les ganamos Exacto, venga, venga, con todo Si no ganamos aquí, no los alimento Empatamos en puntos ¡Nul! Ya no tanto, acelérale No, 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 por ahí no es pendejo Chingada madre, venga Vamos top 3 Ya lo vuelvo a meter Ok Porque no llegaba, por eso Pelas, 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 pelas No puede ser Veráname sin ítems, maricón de mierda Sí, sí, sí se vio ¿Quién va quinto? ¡Va azul! Ándale, por culeros les lancé yo una bomba El Alex ¿Quién va uno? ¿Quién va uno? Venga, vamos top 3 entonces Marcha atrás, Alex, marcha atrás Marcha atrás, marcha atrás Cuidado con el trolling Yo tengo Venga, con este top 3 ya les ganamos Venga No puede ser Ya cuántas rojas me tiró ese güey Venga Sholo, gana Venga, dale, en segundo Mejor no la tiro No puede ser No lo esquivé Qué idiota No, no, no Qué estúpido, la verdad Bueno, quedé quinto Ustedes dos top 2 Ya corre Alex Ya corre Alex Que no te gane ¿Cómo quedaste, Kaz? No, yo entre quinto Así nos escribe cabeza, Kaug No manches Buena Ya Ganamos Todo bien, eh Hijo, casi le gano No, no, no